El doctor Francisco García Miranda es vicepresidente de la Asociación Catalana de Uftalmología y pertenece a DeDoctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en cirugía refractiva con láser, nos explicará los detalles de este método. El término láser significa luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Cuando esta radiación se concentra en un punto, el láser corta. En oftalmología, el láser que utilizamos es el láser extimer, que es una luz ultravioleta de un fuerte poder energético. Mediante el láser extimer intentamos corregir los defectos de refracción, la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. E incluso estamos dando pasos avanzados en el tratamiento de la presbicia. En definitiva, el fin de la cirugía refractiva es la supresión de las lentes correctoras y de las lentillas. Hay que saber que tenemos que tener en cuenta una serie de factores para conocer el candidato idóneo. Siempre hay unos factores que indican el no poder realizarse la cirugía sin más, como son en las mujeres, el embarazo, la lactancia, los problemas psiquiátricos, las alteraciones retinales, las patologías corneales, las patologías de fondo de ojo, las cataratas evolutivas, las miopías progresivas y las enfermedades inmunológicas. Fuera de esto, tenemos que considerar ya dos factores muy importantes, que son la edad y la intensidad del defecto. En la edad, podemos decir que corregimos estos defectos a partir de los 19 años y a los 19 años si tenemos una estabilización del defecto en las gafas de dos años como mínimo. Y luego, por otra parte, hay que advertir también que a partir de los 40, aunque corrijamos el defecto, el paciente en un futuro inmediato deberá utilizar unas gafas para la visión cercana. En cuanto a la intensidad de los defectos, en miopías corregimos de 1 a 10 dioptrías, dependiendo un poco del espesor corneal. Pero yo soy muy partidario de corregir hasta 8, porque a partir de 8 hay otras técnicas para corregir los defectos de refracción, como son las leites intraoculares, que dan mejores resultados y con menos efectos secundarios. En la hipermetropía, nosotros corregimos hasta las 5 dioptrías, así como el astigmatismo. Indudablemente, existen los riesgos inherentes a toda intervención quirúrgica. Los referentes a la técnica se subsanan recurriendo a un cirujano con una dilatada experiencia y que realice una buena exploración. Unos efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta son el ojo seco, por definir la lágrima, la visión de halos coloreados, que sucede cuando se curan o se tratan miopías medias altas por una difracción de la luz, igual que una alteración de la visión, del contraste, del blanco-negro, que puede dificultar un poco la conducción. Lo más importante es que, a veces, nos podemos quedar cortos o pasar, pocas veces, pero esto se puede subsanar al cabo de dos meses con un pequeño retoque. En cuanto al proceso, debemos de hablar de ventajas. En primer lugar, es una operación que no necesita hospitalización, que se realiza con anestesia tópica, las molestias intraoperatorias son escasísimas y los resultados son muy estables. Aquí tenemos que considerar que hay dos técnicas diferentes para la aplicación del láser. El láser que se aplica directamente sobre la córnea, que es la PRK, o fotokeratectomía refractiva, que da unas molestias posoperatorias mucho mayores, aunque con una pauta analgésica adecuada, se puede minimizar, pero la recuperación también es un poco más lenta. Y luego está el láser, cuando se aplica dentro de la córnea, en el estroma corneal, que es una operación que permite una recuperación visual en cuestión de horas, y las molestias posoperatorias son mucho menores, con sensación de un cuerpo extraño, lagrimeo, pero que en cuatro horas está todo solucionado y el paciente puede reincorporarse al día siguiente al trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!